Cuando tu madre te llame y entona la puerta Y cuando tu madre te llame y entona la puerta Y a que suene la llave y déjala abierta Corazón, corazón que esta noche ya haremos En cajes de bolillos con puntitas tú y yo Y agotadita, fatiga y cancera Y poquito a poco me va rindiendo a mí el sueño Y el sueño, pero llegando a tu puerta Compañero mío, por ti me desvelo y en ti me despierto Que nuestro gusto se logre Que el negro cielo se cuele de estrella Serena, sin luna y oscura la noche Ya se escucha el cantar de los gallos Y en su canta anuncia que ya llega el alba Y esta Laurita Que se pone al cuarto Tu cuarto Tu cuarto Con color de malva Y amaneciendo un tío lobo Y amaneciendo un tío lobo De tu casa a la mía de noche suena, de noche suena Sus brillos Ikea Se entrañita mía como una cadena Sus brillos Ikea Se entrañita mía como una cadena Vaya bastada diversión Me habéis dejado de verdad en shock Oye, esto de las versiones en el disco ¿Cómo las habéis elegido? Creo que tiene que ver con algo de un mercadillo de los jóvenes, ¿no? Sí, un mercadillo de segunda mano